20ª Jornada de la DECO Oro con los siguientes resultados. Lucentu Naricante 92, Forza Lleida 71, Breogal Lugo 93, Melillo Baloncesto 80, Lobe Huesca 85, Club Ourense Baloncesto 68, Forz Burgos 92, Leimanatura Coluña 52, River Andorra 78, Planasa Navarra 53, Barça Riga 77, Valencia Baloncesto 106 y Canet 70, Cáceres Patrimonio de la Humanidad 57. Este espectacular mate de Asaolu pretendía dejar claro que el Cáceres llegaba con ganas de romper su racha negativa a domicilio en el partido de la jornada. Pero el inicio espectacular del Canet parecía disuadir a los extremeños de su intención. El 28-10 del primer cuarto dejaba casi sentenciado el partido. Pero el Cáceres no se rindió y con un gran enguema en la dirección comenzaba una remontada express que le devolvió al partido pese a mates tan espectaculares como este de Melledis. Siguiente opción vamos a jugar un 3 arriba. Siempre que no corramos. Si se corre, se corre Borja. 3 arriba, pase con Davidas, Joan en este lado. Los de Frade llegaban a los vestuarios en partido. Esta jugada de enguema dejaba la diferencia en 7 puntos y el presidente del Canet esperaba que no llegara otro final igualado. La verdad es que llevamos una serie de partidos que hemos perdido por uno o dos puntos que yo creo que no hemos tenido muy buena suerte y efectivamente tenemos muchas esperanzas de que juguemos esos play-offs de ascenso. Vamos a por ello. Y este espíritu solidario contagió a un Canet que aprovechando el extra-pass volvió a los 10 de ventaja pese a los puntos de un Morentin que sobrepasaba los 500 minutos disputados en la liga. Hasta la jugadora de Ovenasa, Laura Herrera, se acercó a Logroño para no perderse el partidazo. El equipo local ha salido muy fuerte y Cáceres lo está pagando ahora. No obstante, queda un cuarto y aún así creo que va a estar hasta el último minuto reñido. Y los jugadores del Canet quisieron brindarle a su afición una de las victorias más importantes de la temporada ante un rival que les había dejado fuera del play-off la pasada campaña. Los triples de Ruiz de Galarreta y la calidad de Quique Suárez dominaron el final de un partido en el que Canet logró amarrar el ritmo de juego, impidiendo a Cáceres imponer su habitual ritmo frenético. Ha sido una victoria muy importante. El partido yo creo que hasta la fecha era el más importante. Ya estamos empezando a entrar en la fase crítica de la competición. Era un rival directo, allí solo habíamos perdido de dos y hoy era un partido que valía doble, la victoria y el Vasca Verás. La pisonadora andorrana sigue a pleno rendimiento y ni el MVP de la liga, Ondrej Estarosta, pudo pararla. El gigante checo vivió un bonito duelo con su compatriota, Hampel, que con la ayuda de Devin Wright neutralizó al pivot Navarro. Mientras Maresk y Dimitri Fliss martilleaban el aro rival al ritmo de un Dani Pérez capaz de repartir más de 10 asistencias. Douglas intentó activar a su equipo desde la media distancia, pero sus 14 puntos no pudieron compensar el arrollador estado de forma de un River Andorra, que sentenció el partido por cao técnico en el tercer cuarto cuando superó los 20 puntos de diferencia. Y si River Andorra desarboló a Plananza Navarra, Ford Burgos no quiso ser menos. Leima Natura Coruña terminaría pagando los platos rotos del resbalón burgales en Orense apenas una semana antes. El equipo gallego se quedó sin opciones tras el paso por vestuarios, cuando se vio con una desventaja de 40 tantos ante su rival. Ford Burgos era una máquina perfecta de hacer puntos, en la que Alberto Miguel anotaba todo lo que le llegaba. Pero no estaba solo el escolta Cantabro, porque jugadores como Dani López, Jorge García, Marcus Vinicius, Sergio Olmos o Jeff Savier sobrepasaban los 10 puntos anotados ante un Leima Natura roto en el que tan solo Asierce Engotitabengoa estuvo a la altura. Golpe de timón del Palencia, que logró una victoria incontestable en Barcelona. El equipo de Nacho Lezcano aprovechó a la perfección la ausencia de Joan Creus, traspasado al Manresa del ACB para tomar el Palau. Un partido casi perfecto de Durko Tegui, muy acertado cada lado, con 10 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias, desequilibraba la defensa local. Además, Carles Bravo aprovechaba los espacios de la defensa blaugrana para derromper el partido en el tercer cuarto, muy bien secundado por Alfredo Ott. Los palentinos se colocaban 20 arriba en el último cuarto, y cuando la reacción local llegó, los puntos de Quique Garrido amarrado en una victoria importantísima para un Palencia lanzado que está más cerca que nunca de la tercera posición. Con apenas 23 años, el ala pivo norteamericano, Jamar Samuels, ha roto mitos en lo que la adaptación al baloncesto europeo se refiere. En su primera temporada, lejos de los Estados Unidos, Samuels se ha acostumbrado a liderar a un love Huesca, en el que ha sumado ya cuatro galardones de MVP de la semana. Un póker de explosivas actuaciones que ha llevado a su equipo desde la última plaza hasta los puestos de playoff. Todo un máster acelerado en una de Coro, la que llamar Samuels, se siente a gusto. Ha sido una buena experiencia en general. Estoy disfrutando con mis compañeros y todo es bueno hasta ahora. Me gustaría ganar más, pero si jugamos como jugamos contra los mejores equipos en esta división, estaríamos bien. Estaríamos en esta liga siempre. La reedición del partido inaugural de la Deco Oro de 1996 puede acabar siendo letal para el Melilla, porque el equipo de Gonzalo García necesitaba una victoria para seguir soñando con la permanencia y esquivar el descenso directo. Alimentaron la esperanza durante casi 30 minutos los melillenses de manos de Francis Sánchez y Scott, ambos por encima de los 20 puntos. Pero Breogán no se descompuso, esperó su oportunidad y acabó pasando por encima de un rival en el cuarto final. Al 31-16 de los últimos 10 minutos, contribuyó especialmente un inspirado Winchester, ex del Melilla. Destacaron también los 5 triples sin fallo del especialista Edu Martínez. El love Huesca sigue creciendo y dio un paso más en su escalada hacia los play-off tras derrotar con claridad a Lourense. Samuels logró 19 puntos y 11 rebotes liderando a un love en el que también destacó el joven Jorge Romero, con 14 puntos y 4 asistencias. El buen partido de Alfonso Sánchez no fue suficiente para competir en Huesca y los de Joaquín Costa se colocan sextos tras firmar una espectacular remontada en la clasificación. Alicante mantiene su buena posición para el play-off. Los de Rubén Pedelló comenzaron anotando 9 triples de 15 intentos, lo que les permitió marcar diferencias con un yeida voluntadioso en el que solo encontraba al lado Dominic Calegari. Los catalanes lograron reducir la desventaja con la que se habían marchado al descanso a tan solo 11 puntos, pero un gran Copenrath cerraría el partido con su solvencia bajo lado. La gran noticia para el Lucentum fue la plena recuperación de un Ribero que jugó 18 minutos sin resentirse de su lesión. El mejor fichaje cada los play-offs. River Andorra continúa como líder con 18 victorias seguido de Fort Burgos. En tercer lugar igualan a 13 triunfos el Lucentum Alicante y el Palencio Baloncesto, mientras que el Bregal Lugo es quinto con 11 victorias. Con 9 victorias empatan en sexto lugar Love Huesca, Canet y Barça Regal, mientras que con un triunfo menos están Planas Navarra, Forza Lleida y Cáceres Patrimonio de la Humanidad. En duodécimo lugar igualan a 7 triunfos el Club Ouléncio Baloncesto y el Leymaratura Coruña. Cierra la tabla Melilla Baloncesto con 4 triunfos. Gloria compartida para dos excepcionales pivots que guiaron al Palencia y al Huesca a la victoria con dos actuaciones sobresalientes. Urko Otegi y Jamar Samuels lograron 33 puntos de valoración, por lo que comparten galardón como MVP's de la jornada. Dimitri Fliss se quedaba solo a un punto tras su exhibición ante Palencia. Con 28 queda Taylor Copenrath. Mientras que el base de lorense Raúl Mena completa el quinteto con 22 de valoración, que no impidieron la derrota gallega en Huesca. Alucinante. Que la pierden. El título del juego, la Copa Príncipe. No podemos dejar de meterlos en el juego. ¡Vamos! 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 ¡Luchas! 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 Una Montilla Elder Esteve ¡Luchas! ¡Luchas! ¡Huga! ¡Luchas! ¡Luchas! Las cámaras de teledeporte viajarán el próximo viernes hasta Coruña para convertirse en testigo de excepción de uno de los encuentros más atractivos de la jornada, el que protagonizarán el Leima Natura Coruña y el Lobe Huesca. Los de Antonio Herrera tienen ante sí el reto de recuperar el pulso tras una complicada derrota ante el Fort Burgos con la que agudizaron una crisis de resultados que les ha llevado a verse inmersos en los puestos de descenso. Pese a haber sumado tan solo dos triunfos en los últimos 15 encuentros, los gallegos están dispuestos a romper su racha negativa ante un complicado rival. Un Lobe Huesca que llega al Palacio de los Deportes por la Moral por las Nubes tras escalar posiciones hasta un sexto puesto histórico para ellos. Y es que dos triunfos consecutivos han lanzado a un equipo que llegó a ocupar la última plaza de la clasificación en la quinta jornada y que sueña aconsellar cuanto antes la permanencia de la mano de su principal estrella. Un Yamaha Samuels que suma cuatro MVPs y que protagonizará un bonito duelo en la pintura ante el que fuera internacional Edu Hernández Sonseca. La cita el próximo viernes a partir de las 9 y media de la noche en Teledeportes. El partidazo de Vives con 27 puntos, triples como este y seis recuperaciones valió al Prat para consolidarse como la única alternativa al reinado del Oviedo. Los catalanes con su quinta victoria consecutiva no ceden en su empeño y siguen poniendo presión a la Unión Financiera Estudiana que tras su victoria ante Café Saitona lo tiene casi hecho para ascender. Sin embargo, los de Carles Durán no aflojaron pese a la buena salida del Café Saitona con un Forbes sublime, 11 puntos en el primer cuarto. Pero apareció Guillén Vives liderando un 10-0 en el segundo cuarto que permitió a los catalanes irse al descanso con un trabajado botín, 41-32. Una reacción de la Urtenecha al final del tercer cuarto permitió a los vitorianos encarar el último periodo con esperanzas tras situarse a un punto, a siete minutos para el final. Sería el momento de Vives, que encontró el aro desde la línea de 6'75 ante la zona visitante mientras que Ohm sentenció con esta bomba de tres puntos para seguir soñando.